Este video fue captado por guardaparques del Parque Internacional La Amistad, en la zona sur del país, mientras realizaban un patrullaje en el sector cuando observaron este mamífero. En un momento logramos realizar el avistamiento de un jaguar, un jaguar melánico, conocido por muchos como Pantera. Logramos tomar un video y sacar varias fotografías del mismo. El jaguar en su estado natural es muy difícil de ver, muy pocas personas lo han logrado observar y más difícil de ver es el jaguar melánico, conocido como Pantera Negra por muchos costavicenses. De acuerdo con el administrador del PILA, quien además es biólogo, explicó algunas características sobre este jaguar o más conocido como Pantera Negra. Un poco de lo que es el jaguar que recientemente se observó acá en el Parque Internacional de la Amistad. Un jaguar de color negro que en algunas comunidades, algunas personas conocen como Pantera. El jaguar es una especie en el mundo, es la tercera especie más grande de felinos. Para América es el felino más grande. Su nombre científico es Pantera honca. Y la coloración más común es la que es color amarillo con rosetas o círculos con algunos puntos en el centro de color negro. En este caso ocurre una mutación genética en la cual esas coloraciones amarillas del pelaje y algunos pelos que son de color blanco que están en las orejas y en el pecho y parte de la mandíbula inferior del jaguar, esos colores amarillos y blancos se tornan color negro. Esto es una mutación en donde el gen dominante de color negro, por así decirlo, suplanta al gen de lo que es el color amarillo o blanco. Por eso el animal se ve color negro o un pardo oscuro. Observarlo es bastante difícil. Observar un jaguar en el día de la coloración más común, que es la que es manchada, es bastante difícil y mucho más difícil observar un jaguar de color negro. Acá en la cordillera de Talamanca, en el Parque Internacional de la Amistad, tenemos la particularidad de que tenemos una población de jaguares bastante saludable por los ecosistemas que aquí tenemos, que van desde 1.500 metros hasta los 3.549, con varios ecosistemas como turberas, páramo, bosques nubosos, bosques premontanos, donde ellos tienen un hábitat saludable y una gran cantidad de presas. Además está en peligro de extinción. Vale la pena recordar que el jaguar manchado, y en este caso melánico, o pantera como se le conoce, es una especie que está en peligro de extinción en Costa Rica y que debemos procurar a todas formas, conservar tanto dentro como fuera el área protegida. Hay mitos o leyendas sobre el jaguar negro. Algunas personas dicen que es mucho más agresivo, que es más fuerte, etc. Muchas personas dicen estas cosas. Sin embargo, es más un mito, una leyenda, pues asocian el color negro con todo lo que tiene que ver con lo malo, lo blanco lo asocian con lo bueno, pero en este caso un jaguar negro y un jaguar manchado son exactamente el mismo comportamiento, son animales muy esquivos que evitan a toda forma el contacto con el ser humano. Sin lugar a dudas, hay muchas maravillas en las montañas de Costa Rica y ese es un ejemplo claro en el Parque Internacional La Amistad.